todos los días. Cuando hablo de mujeres, desgraciadamente también tenemos que hablar de niñas que nos han impactado muchísimo. Y yo creo que nuestra labor con el Perú no solamente debe ser el hecho de denunciarlo, pero también de sumarnos a la acción. Y es justamente por eso que empezamos esta conferencia con una alianza estratégica, con una persona que se acercó a la organización mostrándonos las cifras de Caraballi. Yo, cuando vi que había más de 40 casos diarios reportados y que las soluciones no eran claras, no he tardado en ponerme a disposición, estamos ya haciendo las coordinaciones, las coordinaciones con la policía y espero así poder visitar distintos distritos a lo largo y ancho del país para darle solución. Yo no creo que debemos sentirnos cómodos con denunciar y en eso también me refiero a los medios de comunicación. Tenemos que tomar cartas en el asunto. Yo tengo una hija de 11 años y entiendo lo difícil que es y el miedo que tiene una madre cuando deja salir a sus hijos a jugar. No puede ser que nuestro país se haya convertido en un lugar donde la violencia ha llegado ya a lo más profundo de las familias. Bueno, queremos invitar al señor Juan Carlos Pecerra. Con él vamos a empezar nuestra primera labor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Gracias a la señora Jessica Newton, a Miss Perú. Vamos a trabajar con ella de la mano en la labor social tan grande que tiene en defensa de la mujer. Vamos a trabajar con ella de la mano por el Perú y para el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, me vas a dejar presentar. Sí, claro que sí. Yo me perdí su coronación. Estaba segura, segura que la iban a coronar. Y tú, desde que la viste. Justamente porque se acercaban a la mesa de mi Perú y fue una emoción tremenda la pasé sentada en mi sala dando de grito con mis hijas para que finalmente ya el día de hoy pueda brillarla con la corona dorada. Con ustedes, María José Lora, Miss Grand International y el presidente Líctor Náhuatl. Gracias. 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 I would like to give a big hand to Jessica Newton who may be supported. This is my first time in my life came to Peru. I came here around 35 times. I am very appreciate about the culture and the people here very much. For Ms. Grand International we are the beauty pageant who want to find a good girl not only the beauty quality and ready to work. And finally for 2017 she did it and I hope 2018 maybe did it again. Y sabes, una cosa que es muy importante, la ganadora no es la misma que la Tailandia. Ella tiene que estar con nuestra organización para viajar al mundo en al menos 15 países. Nuestro concurso es diferente porque la ganadora no solamente se mueve a Tailandia, sino que durante su año ha reinado, viaja a más de 15 países para hacer su labor de paz. Before I coming here, we went to China, Indonesia, now Peru, tomorrow we fly to Venezuela, we stayed there a couple days and going to Colombia. Antes de viajar a Perú, visitamos China, Indonesia y luego de Perú estaremos visitando Venezuela y Colombia para luego volver aquí a Perú nuevamente. And after that, she fly back to Bangkok to start her journey again to Europe tour and another Asian tour. Y luego de regresar a Tailandia, empezará su tour por Europa. Nuestra visión siempre será parar la violencia y incorporar la paz a todas las comunidades. I believe it's the war, I cannot stop, but I want her voice is more bigger to say something, let the people less the war and help the people who affect from the war. By the way, thank you so much for the support Ms. Grant International. Yeah, she's a very nice one in Peru and she's a powerful house in Peru. So I think the beauty queen in Peru now has increased a lot, a lot of gorgeous women and very smart women. So I hope you are a success, every kind of page that you send the girls and maybe another Miss Grant International. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Sorry. Y ahora sí nos gustaría escuchar las palabras de nuestra reina. Gracias. Qué bien traduce, Cassandra, carajo. Me quedamos aprendida. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Estoy muy contenta de estar de vuelta en mi país, en Perú. Hace más o menos cinco veces estuvimos en el mismo lugar, siendo coronada como mis niñas en Perú. Y ahora ya habiendo traído la corona internacional. Así que estoy muy contenta, muy alegre y agradecida con todos ustedes, con las personas que me han apoyado. Jessica, la organización, Luz y Marisa, todas las personas que me ayudan a Gary por nombrar algunos. Mi familia que siempre está aquí, mis amigos. Y la verdad que, bueno, es algo que aún a veces no lo creo, haber ganado esta corona de este concurso tan importante. Muy agradecida con el señor Sahuatl, que me hace trabajar bastante. Pero bueno, a mí me gusta estar bien ocupada, me gusta trabajar. Así que este concurso definitivamente era para mí. Bueno, haber ganado la corona internacional, la verdad, como les cuento, que era algo que tal vez nunca soñé. Lo veía muy lejano, ya a los 26 años. Y un día, como suelo hacer, tomar decisiones de último minuto, decidí dejar todo en Los Ángeles y venir a Perú a concursar el Miss Perú, ya que era mi último año para hacerlo. Y bueno, vine, Jessica me abrió las puertas, me apoyó en todo, gané el título de mi gran, acepté de ir, estaba muy contenta. Me preparé, dije, si voy, voy a ganar. Me preparé como nunca en mi vida lo he hecho. Trabajé muy, muy fuerte y ahora puedo decir que si trabajas fuerte y te esfuerzas y tienes el coraje de tomar el riesgo y que no te importa lo que la gente piense, puedes hacer los sueños realidad. Así que estoy muy contenta. Este es el comienzo y espero poder seguir haciendo cosas lindas por mi país, poder seguir tal vez inspirando a mucha gente joven o de cualquier edad a seguir sus sueños y hacer lo que realmente a ti te haga feliz, no lo que las otras personas piensen, ya que sé que en este país muchas personas dejan de hacer cosas por lo que la gente diga y yo, gracias a Dios, dejé eso de lado. Entonces, espero que todos ustedes también sigan sus sueños y poder seguir haciendo que el nombre de Perú siga sonando por todo el mundo. Ahorita está sonando fuerte. Así que muchas gracias a todos y estoy muy contenta. Gracias. 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 Buenas tardes. ¿Estamos buenas tardes? ¿Verdad? Sí. ¿Cómo están? Bueno, estoy muy emocionada por el título. Estoy muy agradecida con mi organización Miturú, con César y con la organización del Miss Grand International por confiar en mí y por oficializar hoy mi título como Miss Grand Fair. Es una responsabilidad muy fuerte que estoy tomando porque tenemos la colonia en casa, ¿verdad? Con nuestra bella María José Leora. Un aplauso por favor para ello. Siento que sí, es una responsabilidad muy fuerte, sin embargo lo tomo con mucho placer y con mucho respeto para poder seguir trabajando llevando un mensaje no solo de paz, sino también de igualdad de todas nuestras mujeres. Quisiera agregar que en estos últimos tiempos hemos estado viviendo algunos casos de violencia, como es el caso de Jiménez, ¿no? Por la cual quisiera que todos clamemos justicia para ella. Ya no podemos seguir viviendo en un mundo con tanta violencia. Tenemos que empezar a cambiarlo. Empezar a buscar un mundo que es el que todos nosotros queremos, pero sobre todo lo que nuestros niños merecen. Gracias. Gracias. A respecto, quisiera comentarles algo que recién surgió mientras caminábamos por los pasillos. Y creo que eso va a ser muy feliz, Andrea. Conversando con el señor Mauá, ¿no? De lo importante que era para el certamen MISPERU el luchar en contra de la violencia con la mujer. Él se ha comprometido personalmente y a nivel del concurso a ayudarnos a desarrollar esta plataforma para que así nuestro pedido se convierta también en acción. Yo estoy segura que a medida que vayan avanzando los meses, vamos a poder mostrar el trabajo que tenemos planificado para empezar este año. Las cosas, cuando se hacen de manera responsable, no se presentan con grandes titulares y luego se dejan en silencio. Las cosas, cuando se hacen de manera responsable, se piensan, se presentan y luego se trabajan desde el corazón. Muchísimas gracias, señor Nahual. Y estoy segura que vamos a lograr, al lado de Latina, hacer una gran campaña para salvar de la violencia a muchas mujeres. Gracias. Aplausos Bueno, pues con eso ha concluido la coronación y ahora te deseamos todo… ¿Alguna pregunta del público, de la prensa? ¿Algo voy a preguntar a nuestro nombre de Barrino? Gracias. 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 Todo está muy bien. Muy bien, está muy clarísimo. Así que te deseamos toda la suerte del mundo y muchísimas gracias. Gracias. Quería, no sé si dieron cuenta ustedes de que nos acompañan nuestras reinas del 2018, que han venido justamente a ver la coronación. Así que me gustaría llamarla. ¿Me ayuda? Sí, por favor. Para que la vayan conociendo. Romina. Sí, sí. ¿Pueden ir pasando para aquí? Romina. Gracias. Aquí sí nos ha Cartagena. ¡Bien! ¡Adiós! 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 Póngase para la foto. Gracias. 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 Yo creo que la familia es fundamental y la formación de valores de la ley. Nosotros, como familias de Perú, estamos felices de recibirla, pero creo que la formación que reciben en tu casa es fundamental. Creo que es importante no solamente recibirlas cuando ya tienen 26 y una vida maravillosa detrás, sino también acercarnos más a lo que es nuestra juventud. Luego de pensarlo y analizarlo y conversarlo con Latina, hemos decidido este año dar una primera corona para luego desarrollar la plataforma porque cada vez queremos llegar más a las niñas pequeñas, a las adolescentes que necesitan ir. La primera en llevar la corona de Miss Perú es Camila Canicó. ¡Ay, eso es fácil! ¡Ay, eso es fácil! ¡Ok! Camila, first, first. ¡Sí, first! When I met her, I think she's outstanding. I talked to you. Cuando él la vio, me dijo, es guapísima, es increíble, me encanta su rostro. Así que ojalá esta corona nos traga mucho. ¡Ok! ¡Ale, a la vez! 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 Bueno, buenas tardes con todos Sinceramente no sabía que iba a ser mi coronación No, realmente Realmente no sabía Me tomo por sorpresa Y bueno, quiero agradecer en primera instancia A Jessica Newton por confiar en mí Si bien es cierto en mi participación en el último mes Pero no quedé en top alto Pero más aún fue mi sorpresa cuando me avisaron Que Jessica quería contar conmigo por el concurso internacional Y más aún fue la sorpresa cuando me dijo que iba a ser para mi Steam Porque yo tengo 18 años Y siento que todo lo que me pasa día a día No es cuestión de suerte Es algo que siempre estuvo en mí Siempre decía esto Y cuando me dieron la oportunidad no lo despreche Y estoy segura que este año Vas a ser igual Voy a tomar todas las oportunidades Y junto de la mano con la organización Mi espero Vamos a lograr un nuevo título Gracias a todos Gracias a todos Bueno, a todos ustedes Muchísimas gracias No sé si alguien tiene alguna consulta alguna pregunta si, aquí una pregunta creo que también está presente la mamá de Andrea Moble ¿está presente la mamá de Andrea? sí, está presente bueno, yo la mamá de Andrea y lo comento como anécdota la vi por primera vez en la entrevista personal estábamos ya con todas las corredaderas de la entrevista personal y de repente me llaman a comentarme que Andrea tenía que ser operada de emergencia y a mí me dio mucho temor el hecho de que ella perdiese al no aparecerse en la entrevista personal ella fue operada pidió su alta y en silla de ruedas acompañada de su mamá se apareció en la entrevista dando para mí la entrevista personal más sólida de todas las participantes así que señora, la felicito no sé dónde está la felicito yo creo que ambas mamás son el ejemplo de lo que las madres deben ser para sus hijas nosotros como mujeres tenemos la obligación y el compromiso de criar mujeres de bien y de forjar el futuro del país así que ayudemos a otras madres que tal vez se encuentran en situaciones no tan fáciles a poder ser los más bien que respalde a tantas criaturas que vienen a mí muchas gracias ¿está Marisa también? Marisa, los vestidos están precios bueno, una vez más agradecer agradecerlo a los invitadores yo no sé qué vas a hacer en un año en el mi plan después del último Marisa bravo muchísimas gracias Marisa Mendoza bueno, yo creo que ya con esto damos por concluir la conferencia mil gracias a todos nos vamos a enlazar en un momento con Latina y decirles que finalmente después de haberlo soñado tanto en Latina me siento como en mi casa tengo a Romy que yo le digo Romy sienta porque hace realidad las cosas imposibles estoy muy agradecida con el canal de compartir no solamente mi visión sino también mis ganas de devolverle a mi Perú y de darle un valor a ella gracias una foto por todas las minces por favor María José por todas las minces por favor eso no por favor no se crucen no se crucen al frente por favor aquí está loca acá abajo por favor aquí aquí vente la foto vente la foto al frente por favor un saludito un saludo un saludo eso saludos 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 Gracias. 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 Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver. Vamos a ver el video. 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 Vamos a ver. 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 Así que mis reinas van a estar al servicio, estoy segura que de la mano de la tina vamos a poder no solamente denunciar, pero también dar solución a los distintos casos que por falta de espacios, que por falta de conocimiento, que por falta de dinero se están viendo en este momento en una situación de desamparo. Gracias. Sí, sí, definitivamente, creo que todos estos años de preparación no solamente fueron estos cuatro meses, pero preparaba por la tina, y sí, claro, aquí está siempre carada el incidente, como dice, es una chica que esté lista para trabajar, no puede regresar a casa, y bueno, es difícil, claro, es muy difícil, bastante difícil, pero hay que seguir adelante, yo elegí, yo quise ganar el acción, de hoy, yo quise que ahora estoy contenta, el salimiento, y aprendiendo más para las oportunidades de educación, pero en un momento en el que ahora pasa tiempo, más pasa, todo el mundo está hablando, en las chicas de pareja que se quedan calladas, y entonces, creo que me ha deseado un año que es muy importante, para poder volver a entrenarlos y seguir siendo mi inspiración, poder escuchar a chicas, todos los días, que sufren violencia por su pareja, que sufren violencia por su familia y quiero poder ayudar, porque quiero violencia a chicas. ¿Dónde te interesa? Sí, 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 definitivamente, creo que todos hemos pasado por momentos difíciles y destruidas, yo también, y al poder haber pasado esa etapa y ahora, ¿no? Estar donde estoy, estar contenta, en paz conmigo misma, quisiera que todas las personas que están pasando por esos momentos, sepan que siempre algo bueno viene y que no, puede pasar, no puede pasar, no puede pasar, no puede pasar, no puede salir adelante y sentirse en paz, como si no, 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 no debería decir no, pero he pasado por momentos difíciles, creo que como todas nosotras, ¿no? En el tema amoroso, tal vez, que sea normal, muchas, muchas veces nos pasa, somos más jóvenes y ahora estamos bien, aprendemos y sobre todo, yo he tomado muchas cosas en mi profesión, he tratado de mejorar mi personalidad y ahora me siento en paz, me siento en paz, así que sé que se puede, si a mí me pudo pasar, obviamente tiene que querer mejorarlo, así que a todas y todas, si más también, quisiera poder ayudar, llevar charlas, hablar de todas las experiencias, junto con Andrea y poder ayudar a muchas personas en que se encuentre. Gracias. 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 María. 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 Gracias. La Hola, la. Una. Te vamos. Laihat. collaboration. Para vosotras. La fala. Gracias. 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 Todo es el tiempo y el tiempo, es el tiempo del tiempo. Entonces, me voy a tener eso. ¿Em स sleeps? Por капito. ¿Puedo decir algo para los fans, por favor? Sí. ¿Together? Sí. ¿Together? 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 ¿Is this live? Live. Ok, so we're here in Perú. We just found the new Miss Gran 2018. So we're very happy. We're actually very good friends. So I'm really proud that she is Miss Gran International 2018 as well. And we're here in Perú. I'm extremely happy to be here back in my country. To see all my friends, all my family. And now we are... Tomorrow we have half a day here and then we go to Venezuela. So... Do you have to say anything? Yes. Ayuda. Bueno, en español. En español para todos los que... Te traduco. Te traduco, ¿no? Bueno, estoy muy agradecida, muy feliz de poder seguir los pasos de Perú. Una gran amiga mía. Va a ser... Me da mucho placer y también mucha responsabilidad el poder ir detrás de la corona dorada de Brasil. Así que... Muchos besos y thanks forever. Hi guys. Hola. Besotos. Kisses for all. Marta es de español. Ay, perdón. Marta es de español. Ay, perdón. Pero para la gente... Ay, claro, yo es lute. Pero para la gente... Ya desde los días. Chao, chicos. See you. Chao.